En esta ocasión nos vamos a aventar unas 50 invocaciones de ticket Pues de hecho no me hace falta ninguna carta de lo que viene siendo de los kits, eso los tengo muchísimas veces Así que lo que estamos buscando en esta ocasión sería alguna que otra carta definitiva y alguna otra carta de opción Que son las más escasas de que salgan Y vamos a darle Bueno ya empezamos con rojo así que supongo que estaba bien Una roja Si una roja nomás Esta es una de las peores cartas que hay Y de lejos Estoy pensando hasta subirlas a un nivel y evolucionarlas nomás para usarlas para subir otras cartas Pero es para que puedas cambiar de personajes más rápido, o sea, es muy inútil Vamos a checar otra más Vamos a ver Va a ser un total de 50 invocaciones No, nada No sale nada A ver A ver, vamos a checar Vamos a checar Tengo muchas cosas que subir Acá no las encuentro Sí tengo así como muchos tickets pendientes y después ahí se acumulan Aquí están Bueno, una roja O sea, de hecho hay muchas definitivas que las tengo como hasta 5 o 6 veces Y no he conseguido Malísima O sea, este set Ah, caramba Me ha salido la misma carta 7 veces Y la otra es nomás 2 Y fíjate que es una de las poquísimas sets así Normales que pueden valer la pena Y no Se me repite la misma varias veces No, nada Vamos a ver Estas son las últimas 10 y hasta el momento Pues no Nada nuevo Esta carta La tengo muchísimas veces Ahorita vamos a checar cuántas veces la tenemos O sea, hay últimas que nunca me han salido Y se me repite Creo que también está muy mala esa carta Es de las peores cartas Cuando te piden algo específico Son de lejos las peores cartas Y nada Es por curioso Cuántas últimas tendré en Might Sé que tengo varias Muchísimas Ni siquiera sé si valdrá la pena guardarlas O si algún día van a hacer algo para poder sacar nuevas cartas O cambiarlas Pero no Si como que valga la pena No Hasta el momento no Necesitamos a Might Tenemos cuatro veces el mismo Ultimate Wow O sea, si hay muchísimas cartas que Que varias veces se han repetido O sea, no creo tener ninguna nueva aquí O sea, todas son Es lo mismo O sea, de esto yo tengo todas No ha salido una de las nuevas Pero no Yo creo que cualquier idea tiene todas al tope Pero lo que me extraña es que hay muchas cartas De opción que no tengo Y no me salen O sea, son Son varias O sea, independientemente de que sean de evento algunas Pero hay unas que no son de evento y no salen Y por ejemplo, tengo varios Ultimates Que no son de evento O sea, el Kim O sea, no sé si son de evento El Robert O sea, si hay una que otra que dices Güey, pero ¿Por qué no me salen? Como este Este medio nadie lo usa Pero aún así no tengo su Ultimate O sea, si son Si son varios O sea, si han sido varios Ultimates Que los tengo repetidos muchísimas veces Y no ha habido mucha suerte Gracias por ver el video